Hola a todos, bienvenidos a Normex Living, soy Julia. Ustedes nos han seguido en nuestra chile aventura, desde la semillita hasta la cosecha de nuestros chiles. Bueno, en nuestro blog normexliving.com tenemos otra serie que se llama chile de leite, donde son platillos elaborados con el fruto de nuestras cosechas. También tenemos otra serie que se llama la vida normex. Le voy a cambiar el nombre por consejos prácticos o algo así porque no es muy fácil de localizar. Ahí tenemos el proceso de embutido y de hermetizado, entre otras cositas. De eso vamos a hablar esta vez. Cuando yo empecé a cultivar chiles y tomates, cosechaba dos o tres. Me los comía y me quedaba con ganas. A medida de que fui aprendiendo poco a poco, porque soy totalmente empírica, me vi en la necesidad de buscar maneras de conservar. Siempre me ha gustado la cocina. Mi abuela siempre fue una cocinera bastante respetada y reconocida en su región, totalmente empírica. Y pues aprendí también de mi mamá. En mi casa se conservaba mucho, especialmente duraznos en almíbar. Bueno, pues yo empecé a congelar salsas, congelar tomates, chiles, secar. Luego ya me seguí más avanzado haciendo extractos, aceites concentrados, chiles secos, deshidratados. Un montón de cosas que luego les voy a mostrar si me alcanza el tiempo. El año pasado no alcancé a mostrarles todas las recetas que hicimos de nuestro chile de leite porque no me alcanzó el tiempo. Nuestro blog era nuevo el año pasado, pero tuvimos bastante éxito. No nos podemos quejar, solo que me vi desbordada de trabajo. Yo soy una señora que anda ya rondando los 50, ya me quedan a la vuelta de tres meses. Y estoy peleada con las computadoras. No, eso no es lo mío. Puedo hacer un montón de cosas, unas bien, otras mal. Las computadoras no se me dan. Bueno, me di desbordada y no alcancé a mostrarles todo lo que me hubiera gustado. Hacemos muchas cosas, no todas bien, pero todas de mucho corazón. Bueno, volvamos al hermetizado. Yo siempre he usado el método que usaba mi mamá, mis tías y mi abuelita. Ellas, mi abuelita las enseñó a desinfectar, esterilizar sus frascos, llenarlos y voltearlos. Sacan el oxígeno, listo. Eso es lo que todo mundo hace. Ella lo que hacía es que ya una vez llena del producto, les ponía un sello de cera, las volvía a hervir y volvía a hacer lo mismo. A mí una vez alguien me comentó que no era necesario. Yo me puse a investigar, dije, tal vez estoy trabajando de oquis, como me dijeron, pero me puse a consultar y me encontré con algo bastante interesante. Encontré que existen dos tipos de bacterias. Unas que son aerobas que viven solo con oxígeno, otras anaerobas que no necesitan oxígeno. Las bacterias que necesitan oxígeno, si ustedes llenan el frasco, lo voltean, quitan el oxígeno, las pueden matar. Las otras no. Entre esas otras bacterias, encontramos la que produce la toxina del botulismo, algo que es bastante peligroso. También encontré que esa bacteria se encuentra en el estiércol, heces de animales, la tierra, y que es la mayor causa de contagio de botulismo. Es por hermetizados mal o procesos de realizar jamón y esas cosas que se hacen mal. Yo dije, abuela, tenías razón. Yo me la paso con las manos entre la tierra, como ustedes ya saben, pero soy muy cuidadosa con la higiene, especialmente en estos procesos. Pues como dicen en mi rancho, más seguro, más marrao, yo sigo haciendo lo que hago siempre y tengo la seguridad de que corro menos riesgos de hacer algo mal y de no solo de dañarme a mí o a mi familia, sino a otras personas con las que comparto el fruto de mi cosecha. La primera vez que yo hermeticé en Noruega fue en el año 2012. Les voy a poner una foto de la primera hermetizada que hice. Fueron chiles en vinagre. Después de siete años, abrí el frasco solo por curiosidad. Estaba perfecto. El hermetizado conserva mejor los sabores. No es fácil de almacenar, especialmente si ustedes no tienen espacio. Y también hay más variedad que ustedes pueden hermetizar. Pueden hermetizar moles, mermeladas, chiles, salsas e incluso comida. Si ven la olla y piensan que vamos a comer caldo pozole o menudo, pues no. Vamos a hacer caldo de frascos. Vamos a esterilizar nuestros frascos. Son frascos que utilizamos el año anterior y salsas que ya les dimos gran o nos recetamos. Los frascos deben estar cubiertos por tres a cinco centímetros de agua para esterilizarlas. Y el agua no debe estar muy caliente para evitar problemas de que se nos puedan tronar. Los frascos sirvieron por 20 minutos. Y ahora si tenemos nuestra superficie de trabajo lavada y desinfectada, los vamos a poner a reposar, a escurrir sobre un trapo de cocina perfectamente limpio. Y recuerden manejarlo siempre con una pinza. Especialmente no tocar la parte donde se va a cerrar, la parte que va en contacto por la tapa. Y ahora si vamos a esperar a tener con que llenarlos. Los frascos están ya aquí listos para empezar a hermetizar. La salsa la tenemos ya lista. Está espesa, está en la consistencia que la queríamos. Recuerden usar guantes y tratar de tener lavada y desinfectada su superficie de trabajo. Para llenarlos más fácil, vamos a poner la salsa en una jarra de estas medidoras. Vamos a llenar nuestros frascos. Traten de no llenarlos hasta arriba. Eso es suficiente. Cuando la salsa está espesa, no van a tener problemas. Si ustedes los llenan demasiado, puede que después no puedan abrir su frasco. Vamos a llenar el último frasco. Como ustedes saben, yo les había comentado, tengo 7 frascos. Voy a llenar 7 frascos. Los vamos a tapar, los vamos a voltear. Y después de 5 minutos, vamos a ponerlos a hermetizar. La salsa que nos queda es la que vamos a disfrutar en este ratito. Después de 5 minutos, apretamos nuestras roscas. Y ahora sí, los vamos a pasar al agua. El agua tiene que estar caliente, pero no hirviendo. Ayúdense de una pinza para que no se vayan a quemar. Y colóquenlos en el agua. El agua va a ir calentándose progresivamente para que no tengan ningún shock. Y no se les vayan a tronar. Tengan cuidado de que tengan al menos 5 centímetros de agua. Después de haber hervido 20 minutos nuestros frascos, los vamos a retirar. Los vamos a voltear y los vamos a dejar reposar 5 minutos con las tapas hacia abajo. Estamos retirando ya nuestras conservas del agua. Las vamos a dejar un ratito de cabeza. Y después de unos 5 o 10 minutitos, las vamos a voltear. Entonces, se tiene que hacer el vacío. Nuestras salsas ya están listas y pueden aguantar perfectamente un par de años. Ya les comenté que yo tuve una por 7 años y estaba perfectamente bien. No uso ningún tipo de conservador, solo un poco de vinagre que ayuda un poco a conservar. Pero más que nada a mantener el color de las salsas, especialmente cuando son verdes. Ya estamos listos.